El bonito azul del cielo, la blanca nieve en la montaña, la belleza de la mujer chilena, llega profundamente a nuestra alma. De mar a cordillera, Dios nos regaló, siente humilde y muy bonita, orgullo de la nación. La gallardía de sus hombres, la gracia de sus mujeres, nuestro chile lindo y querido, parece un ramo de flores. Para celebrar, la rica chicha casera, vino blanco, vino tinto, las empanadas que son buenas. Luego empieza a resonar, el arpa, el acordeón y la vihuela. Damas y caballeros, estos son los versos de José Jiménez. A nuestro querido hijo, Sebastián Jiménez, te hemos esperado por más de veinte años. Veinte años llenos de confianza, veinte años llenos de alegría, veinte años como si fuera un día. Y en todos estos largos años, Dios todo lo sabía, como llega la noche, como llega el día. Mamá te vio primero, porque ella te traía, y cuando yo te vi, ya te conocía. Nuestros mejores amigos, te dieron la bienvenida. Unos te acariciaban, otros se reían, otros te miraban en forma sorprendida. Coyipuye te vio nacer, ciudad desconocida, pero te coijó en tus primeros días. Desde muy pequeño viajaste, con rumbo desconocido, como si tú pensabas que estabas en el olvido. Tal vez tu imaginación algo te decía, pues en la lejanía, dos seres te esperaban con humilde devoción. José Silvia Jiménez La desigualdad La desigualdad, la desigualdad está crujiente, como el mar embravecido, Dejando tantos otros, sin amparo en el olvido. ¿Cómo poder comprender, los acomodados, con aquellos que tanto han sufrido, Que miran al horizonte, sin ver ningún alivio? Con tan bonita ciencia, hermosa tecnología, Los pobres cada día más pobres, ¿dónde está la sabiduría? Señores gobernantes, poderosos y afortunados, pongan su mano en el corazón, Y piensen serenamente, que esta tierra en que vivimos, solo pertenece a Dios. A las madres, Madre que estás en el cielo, Madre que tal vez estás mirando, desde aquí te decimos todos, que te seguimos amando. Madre aquí en la tierra, con bastante sacrificio, Pero te admiramos todos, por querer tanto a tus hijos. A las futuras madres, les digo de corazón, Que al estar embarazada, no tener ningún temor, El poder de tener un hijo, es un regalo de Dios. A todas las bellas mujeres, que no pueden concebir, No tener nunca tristeza, y solo confiar en Dios. Abrir las puertas del corazón, pensar fielmente, que existe la adopción. Y hay muchos, niñitos solos, que necesitan amor. Gracias. 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 Gracias.